¡Adiós! ¡Hola! ¡Hola! La década de noción es tan solo un buen Otromundo No hay nada, es solamente una película y es para pura diversión El director George Lucas y Wendy Exceptions presentan Star Wars Star Wars, arriba a cantarlo en su fiesta de la primavera para Santana ¡Un fuerte aplauso para la guerra de las Velazias! Insisto, no quiero guerreros heridos, sino darme... ¡Abelipta Río! ¡Aquí viene la Samba! ¡Aquí viene la Samba! ¡Aquí viene la Samba! ¡Gracias! Río va el carnaval y es un grupo de amigos que se ha reunido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A lo mejor te va a encantar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora sí! ¡Más fuerte aplauso para la Escuela Renacer! ¡Gracias! ¡Y esta Fundación Marina! ¡Bienvenida a esta Fundación Marina! ¡Hasta! ¡Este es el centro de la Escuela Renacer! ¡Fuelta la Universidad Nacional! ¡Fuelta la Universidad Bottura! ¡Fuelta la Universidad de Roman! ¡Dios��ivos! ¡El centro de la Escuela Renacer! ¡La Escuela Río, la Escuela badia, la Escuela bonita, la Escuela, ¡Lasίας! Acá me aprovechan de una gran música. Con elementos reciclables preparados en este carro logórico por los alumnos, los profesores y los apoderados, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Así es. Para esta fantasía marina de la Escuela Renacer esta noche acá, con sus respectivos integrantes del Fondo Marino. Es un típico del Liceo Politécnico y sus colaboradores. ¡Llega el mundo egipcio a Santarles! ¡Un aplauso para el mundo egipcio! En su faraón es un típico del Liceo Politécnico y sus colaboradores. ¡Llega el mundo egipcio a Santarles! ¡Un aplauso para el mundo egipcio! ¡Un aplauso para el mundo egipcio!